La bienvenida a este evento, el proyecto DIP en la semana de trabajo compartido, el primer encuentro DIP Colombia con textos y retos en internacionalización. Damos entonces inicio al tercer bloque de la jornada del día de hoy, dándole la palabra a la doctora Ana María Pulina, ella representa la Universidad Pisa, quien va a abrir en la contextualización del proyecto DIP. Sí, solo una palabra, solo un comentario a lo que contaba el colega de la Universidad Distrital, cuando contaba que fue una lucha para obtener una ORI sistema. Y no crean que la situación en Europa fue tan diferente. No más que hace 10 años, estábamos en la misma situación. Si pensamos a la universidad como a una casa, como a un piso, la internacionalización era como el cuarto, un cuartito pequeñito, pequeñito en el fondo de la casa, en el fondo del jardín, donde trabajaban en la oscuridad pasantes, contratistas, estudiantes. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió y la internacionalización se convirtió en unas necesidades, una necesidad de las universidades. Una necesidad, una acción necesaria, no más olvidable para todas las universidades que desean sobrevivir en el sistema. Y es por eso que estamos aquí también, para sobrevivir. Pero cuando me preguntaban, ¿dónde trabaja? Yo trabajo en la ORI de la Universidad de Pisa. Ah, sí, porque te gusta viajar de vacaciones, con el dinero de la universidad, pero ¿cómo trabajo? ¿qué haces? Yo trabajo en la ORI. Esco, esa era la situación. Ahora cuando dices, yo trabajo en la ORI de la Universidad de Pisa, todo cambia. Como dice la canción, todo cambia. Bueno, dejo la palabra a mi colega Elisabetta, que va a contarnos un poquito del plan de trabajo. Entonces, los socios europeos van a presentar la experiencia de las buenas prácticas en Europa, en los universitarios contextos. Y tendremos tres presentaciones. La primera, el proyecto DIP, Estado actual y perspectivas por Ana María Pulina, que ya habló antes. Y después, la metodología TUNIN, Internacionalizar el currículum Empoderando a los Profesores, por María Yaros de la Universidad de Gusto. Y después, la presentación sobre el viaje hacia la internacionalización, por mí, Elisabetta Azúcaro de la Universidad de Pisa, tendrá un pequeño receso. Y después, la presentación sobre cooperación internacional y recaudación de fondos, por Michele Comenale Pinto, profesor de Sáceres, de la Universidad de Sáceres. Y Bárbara, no, ok. Y Bárbara también, de la Universidad de Sáceres. Muchas gracias, es vuestra. Ana María Pulina, por favor. Bueno, vamos a ver dónde estamos con este proyecto. Como ustedes saben, nuestro proyecto comenzó en el año 2017 y finalizará en el 2020. Su propósito general es muy preciso. Es lo que podemos leer aquí. ¿Y cómo logramos a este objetivo? Logramos a través de la programación e implementación del Plan de Fortalecimiento, lo IEP, que ustedes ya conocen, como instrumento para amelogar el potencial relativo a la internacionalización de sus instituciones, privilegiando posiblemente el intercambio entre Latinoamérica y la Unión Europea. esta tarea principal se desarrolla en cinco tareas específicas. Estas tareas específicas marcarán el camino hacia el objetivo principal, haciendo que los objetivos de este proyecto sean conectados y concretos y reales, sobre todo. Cada uno de estos objetivos tiene en ella un embrión de una acción concreta. Como saben, nuestro consorcio incluye 14 socios, ya lo conocen. También está la Fundación Eurosur, que no está aquí presente, que tiene responsabilidades específicas de coordinación. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Estamos terminando la primera fase del proyecto y en los últimos meses todos hemos trabajado duro para llegar a estas tres semanas de compartir. La de Argentina, la de Paraguay, la de Bogotá, donde estamos ahora. Lo que nos espera es marcado en rojo, o sea, la reunión de Bogotá, que será en marzo o en abril, a decidir, porque no sabemos ancora la fecha precisa. Y lo que es importante de conocer de la reunión de Bogotá es que en Bogotá los socios latinoamericanos deben llegar con lo IEP revisionado, que estamos revisionando en esta semana de compartir y aprobado para los órganos del gobierno de su universidad, porque después de la reunión de Bogotá empezará la implementación de su IEP. Entonces es muy importante que nuestro gobierno, nuestra universidad, la aprobó. Y la otra tarea que tenemos por la reunión de Bogotá es la selección de las personas que participarán en las actividades de capacitación, o sea, los webinars y la visita de estudio en Europa. En diciembre de 2017, para implementar nuestros proyectos, la primera prioridad fue de empezar a conocernos. Y por esta razón le hemos pedido a todos que completen una encuesta muy simple con algunos datos básicos sobre su nivel de internacionalización. ¿Cómo podrán ver? En el cuadro que hemos desarrollado en función de su respuesta a la encuesta, estas respuestas son respuestas muy diferentes, que representan realidades muy diferentes. Nuestro consorcio incluye instituciones que son jóvenes y instituciones que son antiguas. Algunas muy activas y con experiencias, otras muy interesadas en ampliar sus capacidades internacionales. Algunas son grandes, algunas son pequeñas, algunas en grandes ciudades, otras, otras no. Hay diferencias entre países y existen diferencias dentro del mismo país. Pero no quiero comentar el gráfico porque eso es solo una foto que hemos sacado en el momento en que respondiste a nuestra encuesta. Esta fotografía no va a interesarnos mucho ahora. Lo que nos interesa es lo que vendrá después de esta fotografía. Eso es solo para decirles que hay muchas diferencias, pero creemos que las diferencias que tenemos en nuestro consorcio puede ser nuestra fuerza y no un obstáculo. Una otra tarea del proyecto son los foros territoriales o grupos de discusiones con las participaciones de las partes interesadas. En particular, el proyecto implementará nueve foros regionales, uno para cada institución de Latinoamérica que está involucrada en el proyecto. Se invitarán a asistir a estos foros los entes más relevantes del territorio, si toda la parte es interesada, o sea, empresas, instituciones públicas, estudiantes, sindicados, realidades culturales, realidades industriales, todos los actores que pueden ser involucrados en nuestro proyecto, porque nuestro proyecto no es un proyecto que termina con nosotros, con nuestras instituciones, pero es una cosa que debemos lanzar al exterior de nosotros. La primera reunión de Mendoza, que sirvió para conocernos y para definir las direcciones futuras de las actividades. En esta primera reunión, en la reunión de Mendoza, se decidieron los órganos responsables del DIP, desde la creación del comité directivo hasta la identificación de los participantes en la Junta. Llegamos a la IEP, que es nuestro placer y nuestra cruz, como se dice. La realización de los planes de internacionalización son el macro objetivo de nuestro proyecto, y todas las acciones que hemos visto anteriormente han sido un paso para definir la estrategia y el documento efectivo. Es decir, que partiendo de los resultados de la encuesta y sucesivamente de la realización de los IEP, hemos una fotografía muy precisa del estado de cada institución, de los deseos de cada institución, donde quiere llegar, que quiere lograr con este proyecto. Y llegamos a otra cruz de nuestro proyecto, o sea, el equipo. Digo, es una broma, claramente, pero es un poquito una cruz para Colombia, porque ya no llegamos a algunas respuestas que no necesitamos para ir adelante con la copa del equipo. Porque en el proyecto prevé que después de la semana de compartir, es decir, a partir del próximo lunes, todas las universidades deben iniciar a alistir su sala de conferencia. Pero sabemos que eso no será posible en este momento, porque ya nos faltan algunos datos necesarios para lograr a esa sala de conferencia. Y la cosa más importante que nos falta, y aparte de las otras cosas que ya discutiste con Tomaso, pero la cosa más importante que nos falta es saber si la licencia que vosotros van a obtener con la compra del equipo son licencias que van a durar después de la fin del proyecto, porque esa es una cosa muy importante. Esta sala no termina con el proyecto, esta sala es un resultado del proyecto y debe sobrevivir a la fin del proyecto, esto claramente, porque cada institución la necesitará para implementar sus actividades de internacionalización. Aquí estamos, en la semana de compartir de Bogotá, decidimos que en cada semana podían participar socios diferentes de los socios europeos. Algunas personas fueron más de una semana de compartir, como yo, pero por ejemplo, que fue en Asunción y en Colombia, como Pablo, que fue en Argentina y en Paraguay. Eurosur, desfortunadamente no puede ser aquí hoy, pero estaba programado su presencia. Esta es la última, como ya he dicho, la última semana de compartir de este proyecto. Y después, ¿qué pasa? Después pasa la conferencia de Bogotá, ancora Bogotá, de nuevo Bogotá, pero no sabemos si estará en marzo, aquí estaba 27, 28, 29 de marzo, pero es por confirmar, porque ya no sabemos si estará así, puede ser que estará en abril, puede ser que será en Bucaramanga, no sabemos todavía, pero claro que vamos a definirlo muy, muy pronto. La conferencia de Bogotá, como ya saben, es de compartir los IEPs definitivos y aprobados para cada institución de Latinoamérica, presentarán, los socios europeos presentarán los laboratorios de aprendizaje y de desarrollo, y se discutirá también de los eventos sociales y multiculturales que debemos implementar porque son parte de las actividades de diseminación del proyecto, que es una parte muy importante del proyecto, porque necesitamos que las personas saben que este proyecto existe, saben que esta actividad se está desarrollando. En la reunión de Bogotá, además de lo IEP, cada institución latinoamericana debe seleccionar las personas que participarán a las actividades de capacitaciones, que es previsto en el Work Package 3. O sea, 10 candidatos entre el personal docente y 10 candidatos entre el personal técnico administrativo. No importa que sea personal técnico administrativo que ya trabaja en la ORI. Claro que son 5 personas que trabajan en la ORI, es mejor. O sea, no queremos que nadie de los 10 trabaje en la ORI. Pero no es importante que todos los personales técnicos administrativos trabajen en la ORI. A partir de eso, se implementará la adopción formal de lo IEP en cada institución latinoamericana. Y esta actividad se debe implementar dentro de junio del 2019. A partir de ese momento, cada institución puede empezar a implementar su IEP. La adopción formal, claro que saben ustedes todos qué es, es un acto administrativo aprobado por sus cuerpos académicos, por el Senado, por el Consejo, no sé cómo son las organizaciones de gobierno de sus instituciones. Pero es muy importante que la vinculación de la parte política de sus instituciones sea presente. Porque no podemos ir muy lejos si no tenemos el apoyo de la parte política y del gobierno de la universidad. Como ya saben, es un viaje largo, muy largo y difícil, pero es un desafío muy importante para los socios europeos y también para vosotros. Y yo creo que será un trabajo muy interesante y será un trabajo que nos, no sé cómo decirlo, pero como no conocíamos antes y puede ser que al final de ese proyecto podemos decirnos amigos, hermanos, o algo, pero personas que han compartido algo de importante. Y por eso le dejo con la contraseña de nuestro proyecto, que es todo juntos, lo haremos y gracias. Agradecer a la doctora Ana María Julina por esa presentación del estado actual y perspectivas del proyecto DIP. Continuamos con la presentación de la doctora María Yarosh, internacionalización del currículo y su transversalidad, metodologías efectivas para la implementación en las instituciones de educación superior latinoamericanas. Muchas gracias. El título es bastante más corto. No os preocupéis. Tal vez el primer comentario que debo hacer, si todavía creo que hemos hablado con varias personas, representa una universidad española, pero español no es mi lengua materna. Pero espero que me podáis entender sin problemas. Así que sí, aquí veis el título bastante más corto. Nos han pedido que compartamos una buena práctica. Y hemos decidido hablar un poco más de la metodología tuning, la que algunos supongo que conocéis ya, pero nos gustaría que la conozcáis mucho más, para poder aplicarla, si os parece interesante. El primer punto que me gustaría hacer, es algo que creo que tenemos muy claro, es que cuando hablamos de internacionalización, hablamos de una combinación de procesos. Hay muchos procesos, hay muchos procesos que tienen que estar interrelacionados entre sí para realmente aburrir. Pero, lo que es importante es recordar que nuestro objetivo final es mejorar la experiencia educativa de estudiantes. y de lo que va a hablar es de internacionalización del público. ¿Por qué? Porque hemos hablado ya de muchos temas interesantes, como movilidad, como acuerdos, algo que normalmente nos viene a la mente primero, ¿no? Hablamos, queremos mejorar la experiencia internacional. ¿Cómo podemos hacerlo? Enviando estudiantes a extranjeros, enviando académicos a extranjeros. Pero hay algo que podemos hacer para dentro de la universidad. Si lo hacemos, cada uno de nuestros estudiantes va a beneficiarse. Es algo que puede permitirnos democratizar el proceso de internacionalización. Y teóricamente, internacionalizando el currículum, podemos involucrar a todos en un proceso de diálogo. Podemos hacer todos partidarios. Pero esto es la teoría. Como hemos oído hoy, como hemos escuchado, hay muchas veces cuando el docente no se siente parte de este proceso. Cuando es algo que los docentes dicen, no, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Quién ha decidido esto? Yo, yo no, yo, como ha dicho el colega, ¿no? Antes de comer. Yo cuando firmé mi contrato, esto no estaba ahí. ¿Por qué tengo que hacerlo? Creo que nos puede ayudar aquí, tener en cuenta que lo que queremos, o lo que necesitamos ahora, es que nuestros graduados sean tanto profesionales, globales, como ciudadanos del mundo. Que tanto como personas, como como profesionales, estén preparados para vivir en el mundo, en el mundo de diversidad. ¿Y qué significa esto? Nosotros, nuestra respuesta a la que proponemos es metodología de tuning. Cómo desarrollar los currículos que desde el punto cero pueden ser internacionales, ¿no? También, desconozco el nombre, pero una compañera esta mañana ha dicho que ya tenéis como un requerimiento en Colombia, que cuando desarrollas los currículos, desde el momento cero tienen que ser internacionalizados. Nosotros lo hacemos con esta metodología y quiero contaros un poco más sobre ello. Es algo que comenzó como proyecto en Europa hace 18 años. Después, bastante rápido, llegó a América Latina, porque realmente, creo que Pablo ha contado ya varias veces, pero la gente de Argentina y de varios países de América Latina vieron algo y dijeron, pero a nosotros también nos puede venir bien, a nuestros estudiantes les puede venir bien. Y siguieron otras regiones, es para decirles que algo que queremos compartir no es algo que solo hacemos en Deusto, en Bilbao, pero que acogieron bastante más personas, que les pareció interesante. Queremos impresionarlos primero. Vale, ahora estamos en más o menos 120 países. ¿Qué significa esto? Que hay una metodología, así un poco misteriosa, que de un programa local, no internacionalizado, pasa algo y sale un programa nuevo, ¿no? Os voy a hablar un poco de qué es lo que pasa en esta caja mágica. Tres conceptos principales. Primero, reconocimiento. Si queremos que nuestros graduados estén preparados para trabajar en cualquier sitio del mundo, necesitamos que se reconozca el diploma, la calificación que damos. El segundo, calidad. Y calidad, transparencia. Porque muchas veces sospechamos de otro porque no sabemos lo que está haciendo en su programa. Si nos lo explica muy bien y lo hace bien, entonces podemos hablar de la calidad. Y la relevancia. Porque sabemos que estamos preparando estudiantes para el futuro. Necesitamos que nuestros programas sean relevantes. Lo que les enseñamos, lo que ellos aprendan, que realmente les sirva dentro de los tres, cuatro, cinco años, si podemos, dentro de diez años, podemos soñar. Nuestros dos aspectos clave también son aprendizaje central del estudiante y basado en competencias. Por eso, tal vez, quería hacer un comentario al principio. Os podía sonar un poco raro eso de empoderar a los profesores. Porque ahora hablamos de empoderar a los estudiantes. Pero yo personalmente trabajo en capacitación de docentes. Y sé que muchas veces el rechazo viene del hecho de que nosotros no nos sentimos capacitados. Nos parece que lo que nos piden no es realmente algo para mejorar, sino es un requerimiento más, algo burocrático. No entendemos por qué, no entendemos para qué, no nos sentimos preparados, entonces lo rechazamos. Y por eso, nosotros, en Tuning, trabajamos de manera participativa. De abajo hacia arriba. No digo que esté mal, o que sea malo, que el lector decide algo. Está muy bien, esto nos ayuda. Pero nosotros creemos que sean los docentes que decidan. Que los docentes decidan cuál es el objetivo del programa. Entonces, aquí veis nuestro gráfico. Y quiero comentar primeros cuatro pasos. Bueno, hay siete, y realmente es un ciclo que se puede repetir y repetir, pero yo voy a hablar de los primeros cuatro. Lo primero que hacemos es juntar a los profesores, a los docentes, y preguntar, ¿cuáles son las necesidades y las prioridades que veis? ¿Cómo soñáis? Los invitamos a soñar. ¿Cómo es esta persona global, un profesional global que queréis ver? Por ejemplo, desconozco vuestras áreas, pero voy a tomar un ejemplo sobre el que todos siempre tenemos ideas. Imaginaos que queremos preparar maestros que van a trabajar en colegios, primaria, secundaria. ¿Cómo es este profesor que nosotros queremos ver para nuestros niños, para futuros chicos en Colombia? Entonces, invitamos a académicos a soñar. ¿Cómo es este profesor ideal? ¿Qué competencias tiene que tener? En nuestro caso, contamos a académicos de diferentes regiones o diferentes países. Entonces, desde el principio, las perspectivas que se comparten ya son internacionales, porque vienen de diferentes contextos. Aquí tenéis la definición de la competencia. ¿Por qué la adaptamos? Porque nos parece muy importante que no hablemos más sólo de conocimientos. Que hablemos también de saber hacer y de saber ser. Entonces, queremos que haya conocimientos, es muy importante, pero queremos que haya habilidades y valores. Y para nosotros, competencias se dividen en específicas, los que realmente hacen de profesor, profesor. Y no arquitecto, no médico, no ingeniero, etc. ¿Cómo es este profesor al que le van a reconocer fuera de Colombia? Da igual dónde ha estudiado. Pero vaya donde vaya, todo el mundo dirá, sí, este es profesor, este es un maestro. Y otras son genéricas, las que son comunes para todos los graduados, por ejemplo, de Colombia. Queréis que sea ingeniero, o sea arquitecto, o sea profesor, esta persona que ha pasado por la educación superior tenga ciertas competencias, tenga ciertos valores, tenga ciertas habilidades. Para nosotros son genéricas. ¿Os acordáis de esta división de profesional y persona? Entonces profesionales son específicas y genéricas son lo que nos hacen las personas que queremos ser, o que queremos tener, que queremos educar. Una vez nuestro grupo de académicos, que en nuestro caso puede ser el equipo de un programa, o puede ser equipos de tres universidades colombianas, que han soñado, han hecho su lista, tienen que consultar, tienen que traer otros agentes de fuera, otros stakeholders para darnos opinión sobre lo que ellos han pensado. Es otro momento de incluir perspectivas internacionales, o interculturales. Porque eso es una cultura, nosotros estamos dentro de enseñanza, pero fuera hay otro mundo. Si podemos pensar aquí, ¿a quién vamos a consultar? ¿Quién nos puede traer esta perspectiva diferente que hará nuestro currículo más fuerte? Y después de la consulta, cuando ya hemos preguntado, por ejemplo, como mínimo a otros académicos, a graduados que ya están trabajando y nos pueden traer otra perspectiva, a estudiantes que están ahora en nuestras universidades, y a empleadores, porque otra cuestión que es interesante, ¿quién son los empleadores de nuestros graduados? ¿A quién tenemos que preguntar para saber qué sería lo mejor? Nosotros hacemos el ejercicio de decidir sobre el metaperfil. Creo que el concepto del perfil del programa es algo que conocemos. Metaperfil es algo que es una construcción abstracta. No es algo que existe tal cual, pero es algo como el núcleo del programa, el núcleo de la profesión. Es algo que permite reconocimiento y permite diversidad. Todos van a ser ingenieros, pero cada uno va a tener un perfil diferente. No decimos que todo el mundo en América Latina que está preparando ingenieros tiene que tener el mismo currículo. Y solo después llegamos al perfil del programa, porque por estos primeros pasos intentamos asegurar que los docentes se sienten propietarios del proceso de internacionalización y de que el currículum sea realmente internacional. Porque el debate, la consulta, el proceso de soñar, el acuerdo sobre metaperfil, todo esto incluye personas de diferentes, normalmente para nosotros de diferentes países. Porque, por ejemplo, no es Colombia con Colombia, no es Colombia con otros países de América Latina, o si os interesa, con Canadá o con quién os parece interesante. Vale, creo que esto… Ah, otra pregunta que tenía. ¿Cuántas personas aquí enseñan en la universidad, en la institución de enseñanza superior? Dos, tres, cuatro. Ah, bueno, tal vez el argumento que internacionalización se hacía sin docentes no está muy alejado de la práctica, porque aquí estamos hablando de internacionalización y solo tenemos cuatro personas. Vale, ok. Entonces, pero yo creo que da igual si enseñamos o no enseñamos conceptos que podemos entender, porque todos trabajamos en educación. Entonces, lo que creo que también esta mañana ya hemos oído, que cada perfil de programa tiene que incluir tres elementos. Nosotros dividimos tres, distinguimos tres. El contexto, porque el programa que diseñamos tiene que responder a las necesidades locales, regionales o nacionales. Hay algo que es identidad institucional, porque aquí tenemos tres, ¿no?, colombianos, cuatro. Pero cada uno tiene sus fuerzas, sus fortalezas, su misión y su visión. Tiene sus objetivos que cumplir, quiere dejar su sello. Es por esto que algunos van a estudiar en la universidad A y otros en B. Pero por fin viene el meta perfil, porque ahí estaba esta cosa amarilla, que no se sabía muy bien qué era. Porque el meta perfil permite reconocimiento, permite que vuestro graduado pueda trabajar en otro país, o en otro país, o en otro país, y de aquí ya viene el programa. Vale, voy a daros un ejemplo gráfico. Tenemos tres universidades. Imaginemos que los tres tienen el programa A, no sé. Volvemos a la formación de profesores. Esto es el meta perfil que se acordó para formación de profesores. Entonces, los tres lo tienen. Después, el A y el B trabajan en el mismo contexto. Por ejemplo, en Bogotá. Y no sé si Bogotá se puede considerar como el mismo contexto, pero en el mismo contexto. Desconocimiento de extranjero, ¿verdad? Pero son dos universidades diferentes, dos instituciones diferentes. Por esto, en la primera, el contexto es verde. En el segundo, el contexto es verde. Es el mismo contexto. Pero identidad institucional es diferente. Y meta perfil es el mismo. Mientras que la tercera viene de Paraguay. Entonces, el contexto es diferente. La identidad institucional es diferente. Pero aquí tenés este núcleo. Y de ahí llega el reconocimiento. Por eso podemos decir que el perfil es internacional, internacionalizado. No es algo que solo vale para Colombia o solo para Bogotá. No, es bastante más amplio. Bueno, después va a decir que, claro, perfil es perfil. Pero después hay que diseñar el programa. Que no es una tarea menor. Y que en la metodología que nosotros queríamos compartir con nosotros, nosotros tenemos una serie de pasos por las que acompañamos a los docentes. Y creo que, me gustaría después saber, creo que tendremos espacio y tiempo para comentar qué es lo que vosotros hacéis para acompañar a vuestros docentes. A que realmente, primero diseñen el plan. Que primero sueñen que quieran hacer un currículum internacionalizado. Después, que deciden cómo tiene que ser. Que lo diseñen con todos los elementos que éste supone y que después lo hagan en el aula. Que no se quede en el papel, porque puede ser un ejercicio muy bonito, que lleva mucho tiempo, que permita a los profesores y docentes formar un equipo, porque han pensado mucho juntos, han debatido juntos, pero no dan este paso y realmente no lo hacen en el aula. Hay muchos pasos por los que hay que acompañar a los docentes. Y aquí algo que, vosotros sí tenéis el crédito basado en el volumen del trabajo de estudiante, pero no todos los países lo tienen. Entonces, hay un paso muy importante. Bueno, como os dije, que sólo iba a comentar un poco de estos cuatro pasos, sólo para recordar, porque vamos a hablar después de capacitación necesaria, sólo para recordar cuánta capacitación realmente es necesaria para que todo esto que queremos hacer llegue a suceder. Y aquí, os acordáis, ¿no? Que dije que en América Latina hubo dos proyectos de tuning, como veis participaron muchísimas universidades, 230 universidades de 18 países, de 15 áreas temáticas, de 15 profesiones, pero lo que hicieron era el diseño. Ahora falta la implementación. Bueno, si os pareció algo interesante, aquí podéis ver más, hay publicaciones de todas estas áreas, de trabajo de todos estos profesores, administración de empresas, agronomía, arquitectura, ICT, derecho, educación, no sé si lo podéis leer ahí. Son disponibles online, gratuitamente, se puede consultar lo que otros colegas en vuestro contexto decidieron, cómo eran los meta-perfiles que ellos acordaron. Aquí está la página, tuningacademy.org, donde si pasáis a publicaciones, están todos disponibles. y esta es la buena práctica que queríamos compartir desde de gusto. Si tenéis preguntas, voy a intentar responder, si no, también podemos hablar cuando vamos a trabajar en el grupo focal de Curriculum. Muchas gracias. Si les parece, pasamos a la siguiente presentación y abrirnos una ronda de preguntas para las doctoras que nos han acompañado o si desean hacerla en este momento. ¿Qué pregunta se enfoca a la contratación de los profesores para implementar este proyecto? ¿Son profesores de planta o profesores de contrato? Es que en Colombia esa diferenciación hace que digamos, es diferenciado, pero depende mucho de la estrategia porque a veces hay estrategias que fluyen más con profesores de contrato porque se les pone en parte el contrato y se vuelve obligatorio. En cambio, los profesores de planta a veces son más como más relajados con el tema y como no están en sus en sus obligaciones contractuales llegar a implementar este tipo de estrategias se vuelve más difícil. Nosotros trabajamos a ver si he entendido bien yo creo que trabajamos con los de planta son los que han trabajado muchos años porque nosotros queremos a alguien que realmente sepa de qué trata en su área que puede ser que no nos diga vale, realmente tengo que ir a leer 20 libros para saber lo que se necesita en Colombia. No queremos que estas personas tengan una visión pero no digo que los de contrato no la tienen. Yo creo que en cada universidad tenéis que pensar qué es lo que os compensa. Nosotros empezamos por una persona por universidad por carrera y juntamos porque nosotros nos interesa tener un grupo mixto. ¿Me explico o no? Y después de una persona en el proceso de capacitación llegamos a equipos de cinco personas en cada programa y después llegamos a otros y a otros. Nosotros trabajamos así pero no hacemos tanta diferencia entre planta y contrato. Sí pedimos que en el proyecto esté la persona que va a seguir con la institución. por lo que se refiere directamente al proyecto DIP cuando vuestra institución empezará a trabajar en la internacionalización del currículum y deberá involucrar a los profesores en este proceso no es importante que sean profesores de planta no sea importante que sean profesores de contrato no sea importante que sean doctorados que empiezan a trabajar como enseñante lo que es importante que sean personas que están en la clase que sean personas que de verdad trabajan en el programa en las asignaturas y que conocen el proceso de aprendizaje de los estudiantes en su propia institución que están involucrados en el proceso de aprendizaje de la institución no importa si hay contractos de un año de dos años si son de planta si son académicos catedráticos no importa en esta fase del proyecto no importa ¿alguna otra pregunta? Agradecemos a los profesores Ana María Poline y María Lloro por estas presentaciones y continuamos con Elisabetta Zucaro viajes a la internacionalización y ya viene representación de la universidad de Pisa Muchas gracias Muchas gracias Yo soy Elisabetta Zucaro y trabajo en la ORI del Departamento de Agraria y Veterinaria entonces no trabajo en la ORI central de la Universidad de Pisa y me me ocupo de Erasmus en camino y outgoing pero se dispareció y lo que quiero hoy es de compartir con vosotros el viaje hacia el largo viaje hacia la internacionalización de la Universidad de Pisa Dios disculpa por mi español la próxima vez voy a estudiar más la internacionalización es una es una palabra muy compleja y tiene antecedentes históricos ya en el medio evo había el cléricus la figura del cléricus vagans o sea los estudiantes que vagaban en toda Europa para seguir a las clases que les interesaban en todos los países de Europa entonces ya podemos decir que las universidades siempre han sido internacionales pero el concepto se actualiza entonces se ha ajustado al mundo actual y anteriormente quizás podía ser una alternativa hoy es una necesidad no podemos prescindir de una política de internacionalización la internacionalización ha tenido un impulso progresivo y hoy está caracterizado por varias perspectivas y nuevas herramientas y de esto estamos hablando lo que nos hace pensar es que ha nacido un nuevo paradigma las instituciones de educación se están convirtiendo en parte de un ecosistema internacional de aprendizaje y conocimiento no sólo para beneficiarse a sí mismo sino también para contribuir al diálogo mundial al compartimento de una cultura mundial al crecimiento de la cultura mundial y como ya decían los colegas no existe un modelo único general un modelo justo para todos cada institución se debe crear el suyo modelo y no existen fórmulas porque es un largo viaje que incluye participación acciones integradas disponibilidad cooperación pero sobre todo nueva mentalidad la voluntad de hacer internacionalización no es un fin en sí mismo es importante la internacionalización si aporta un valor agregado un valor agregado a su comunidad y partes interesadas en eso se puede decir que cada universidad es exitosa a su propia manera porque tiene que crear su propio modelo y sin embargo muchas universidades fracasan por el mismo motivo o sea compran modelos ya predeterminados y se concentran solamente en los rankings en las estatísticas sobre la valutación de la investigación eso no es bastante este es el proceso de hablaban del contexto entonces nosotros en Europa nos ya se nieve en el contexto macro regional europeo y en el largo proceso de integración europea se situan los tratados de Roma del 1957 el contexto era económico pero la finalidad era política y cultural también y desde 1987 hay el nació el programa Erasmus y después hace diez años hay el tratado del convenio de Lisbon después el año después la declaración de Sorbonne de Francia Italia Alemania y Reino Unido y después todavía Colombia en el cual el 29 ministros firman un acuerdo para la construcción de un espacio europeo de la educación superior y se comprometen en sus propios países para reformar el sistema académico insertando los grados los créditos en un modelo de cualidad desde 2014 Erasmus Plus todos los países del mundo tienen acceso a Erasmus Plus es muy importante porque es una evolución del programa Erasmus con el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza al crecimiento inclusivo y al desarrollo de capacidades es un tema es una fialidad de un objetivo muy noble y muy importante por todo el mundo la organización de la cultura puede contribuir a lograr a esos objetivos que es la carta Erasmus Charter for Higher Education 2014 2020 es un pasaje muy importante en el desarrollo de la internacionalización en el contexto europeo es la carta Erasmus establece el marco general de calidad para para las actividades de colaboración europea internacional que se pueden realizar las instituciones de educación superior a través de Erasmus Plus incluye el reconocimiento promueve el intercambio de la información sobre sistemas de clasificación y transferencia de la calificación incluidas las dadas de distribución de calificación eso es muy importante porque es un movimiento central en el desarrollo del proceso hay otros aspectos como el apoyo a los estudiantes la movilidad de pacientes la inclusión de varias oportunidades para el acceso a la movilidad el reconocimiento de la movilidad del personal así como la valorización de la experiencia del personal y de los estudiantes después de la movilidad la participación en programas de cooperación convenios e interinstitucionales y su gestión eso es el seguimiento hecho es el seguimiento de la movilidad entre program en partner countries los program countries son los países europeos los partner countries son el resto del mundo con la acción K 107 empezamos a activar la movilidad internacional extra europea eso es el camino visivamente de nuestra universidad desde la primera fase con proyectos pilotos sobre los créditos sobre la transferencia de los créditos con un departamento involucrado y unos estudiantes que salían y después todos los departamentos después pocos años todos los departamentos fueron involucrados en el medio del proceso de gobierno y hasta el proyecto tuning del que habló antes la colega de Eusto y tuning que es una evolución del proyecto tuning con referimiento a los países de la ex repúblicas soviéticas y esta slide ya la viste cuando habló el profesor Gucci solamente para decir que posteriormente y particular entre el 2010 y 2016 el crecimiento de la dimensión internacional ha establecido nuevos objetivos estratégicos que ha requerido una reorganización interna también de la estructura de la oficina internacional entonces entre los nuevos objetivos hay la necesidad de personal administrativo multilingüe hay y la necesidad de ampliar el alcance geográfico la promoción muy importante la participación en congresos y ferias internacionales el reclutamiento y orientación para estudiantes internacionales el aumento en números de cursos en inglés para nosotros fue muy importante los cursos en inglés porque son atractivos por estudiantes extranjeros y en 2014 la universidad de Pisa ha obtenido desde la Comisión Europea el sello SDS eso es importante la marca que certifica la correcta aplicación del sistema europeo de la transferencia de los créditos para obtener la marca la universidad de Pisa ha tenido que respetar claro algunos criterios incluida la publicación web de un catálogo de cursos SDS en inglés con una descripción detallada de los cursos de estudio informaciones sobre estructuras servicios y todo en la junta hay hay una nueva oficina welcome office para los estudiantes temporáneos y una oficina WIS welcome international students para los estudiantes que se matriculan en la universidad de Pisa para programas de pregrado posgrado o doctorado unos números de la internacionalización a Pisa en el contexto local no voy la universidad la universidad de Pisa es una es una universidad muy antigua tiene 20 departamentos 6 áreas disciplinares tenemos más que 900 acuerdos interinstitucionales Erasmus 220 otros acuerdos de cooperación 8 proyectos internacionales de educación y formación 22 doble titulaciones y dos doble doctorados entonces decimos hay diferentes formas de actividades internacionales a Pisa hay programas impartidos en inglés eso fue un importante contributo a la internacionalización hay una semana de formación para el personal institucional que compartimos con los países europeos con los miembros europeos actividades planeadas de orientación para los estudiantes extranjeros becarios visitantes cooperación al desarrollo oportunidades y programas de intercambio Erasmus Plus claramente y tarifas y apoyo financiero eso es importante para 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 recibir nuevos estudiantes del extranjero solamente una nota sobre el viaje hacia la internacionalización con respecto a la América Latina el proyecto inclinado fue el inicio inclinado con la torre de Pisa hacia América Latina fue el inicio de la aventura de Pisa en América Latina nació un viaje que hicimos en 2012 bastante reciente con los prorectores a Argentina y Chile para asistir a ferias estudiantiles allí conocimos a muchos estudiantes que se acercaban a nuestro banquete por curiosidad porque soñaban con viajar a Italia quizás para conocer sus orígenes italianos pero no tenían los recursos financieros para hacerlo al volver a Pisa decidimos lanzar este proyecto para ayudar a los estudiantes latinoamericanos a venir a estudiar a Pisa a Italia mediante la aprobación de un paquete de los órganos que incluía la extensión de las tasas de matrícula 40 horas de idioma italiano gratis y una comida gratis por día durante 5 días en la semana para estudiantes matriculados en un programa de postgrado entonces en 5 años se han matriculado 154 estudiantes de casi todos los países Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador Honduras México Perú Venezuela entonces todos los países latinos la universidad de Pisa tiene actualmente 80 acuerdos con varios países latinoamericanos el programa de ciencias sin fronteiras es muy importante en los últimos años nos ha dado un gran impulso gracias al cual hemos estipulado 45 acuerdos entonces muchos acuerdos internacionales con América Latina últimamente hemos suscrito acuerdos con Cuba Costa Rica República Dominicana el objetivo de estas colaboraciones es promover la movilidad junto a estudiantes profesores investigadores y fomentar proyectos comunes voy a terminar con unas buenas prácticas unos programas exitosos en el contexto pisano el PhD Plus es un programa de la universidad de Pisa destinado a promover y fomentar el espíritu el espíritu empresarial y la innovación entre los estudiantes de maestría y en particular doctorado es un modelo de buena práctica de capacitación para la valorización de la investigación y sobre todo la innovación y autoemprendimiento eso es muy importante porque como en los interventos desde un empresarial por la mañana hay esta estricta relación entre la empresa entre el territorio el sector público el sector privado y la universidad y es muy exitoso ganó numerosos premios nacionales e internacionales gracias a los pinófos entonces hicieron empresas y exitosas que están sobre el mercado entonces para concluir la internacionalización tiene que hacer funcionar el triángulo conocimiento entonces el sector público el sector privado y la educación superior para desarrollar y construir el sistema del conocimiento para promover el sistema del conocimiento para hacer eso tenemos que vincular la educación superior la investigación y los negocios por excedencia y desarrollo regional para nosotros es una prioridad la relación con el territorio local y también es importante mejorar la gobernabilidad y sobre todo la financiación y de eso va a hablar después el colega de Sasser y últimísima slide hay hay una prioridad también en la visibilidad en el territorio de la investigación entonces tenemos convenios muy exitosos a Pisa sobre las Bad Cities con la participación de empresas de investigadores es un convenio también por ejemplo o internacionales así como empresas locales y otra otro evento muy exitoso es que el acrónico significa Brilliant Researcher's Impact on Growth Health Trust in Research entonces investigadores exitosos que promueven su investigación en las calles de la ciudad entonces se encuentran con la gente y cuentan su investigación en una forma coloquial y divulgativa y eso es hay mucha gente que participa y es una iniciativa muy exitosa y creo que eso es un 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 cadro del de la del lungo camino que hizo la universidad y la internacionalización y gracias por Gracias por suerte de ambición. Agradecer nuevamente a Elizabeth Azucar por esta presentación. Abrimos entonces nuevamente una ronda de preguntas, si las hay, antes de pasar al receso. Y su presentación tiene por nombre Cooperación Internacional y Recaudación de Fondos. Bienvenido. Buenas tardes. De verdad, soy solamente coautor de esta presentación con la doctora Bárbara Silberi. Pero, como siempre pasa en la universidad, hay alumnos que trabajan, y los profesores que toman los honores. Es una dura historia, pero esa es la historia. Bueno, tengo que decir que estoy, estoy un poquito emocionado de hablar aquí, en este lugar, en esta ciudad y en este país que amo muchísimo. Pido disculpas por mi castellano, que es horrible, lo sé. Hablar castellano malamente aquí en Colombia, donde se habla el castellano más elegante que hay al mundo, un poquito, un poquito es difícil, pero vamos a hacerlo, y pido disculpas a ustedes. Bueno, mi tema es la cooperación internacional y recaudación de fondos en el marco de una universidad de medio y medio y pequeño tamaño, pero vamos, bueno, podemos empezar diciendo que cada proyecto internacional representa un paso adelante hacia la creación de un ambiente internacional en el territorio de cada universidad. Y yo pienso que nuestra universidad, puede ser un buen ejemplo de este concepto, aunque sea de medio o pequeño tamaño y sea colocada en una realidad universitaria, universitaria, insular, compleja y periférica, la Universidad de Sáceri decidió desarrollar una política de intercambio y cooperación internacional hace bastantes años. Esta política ha tenido efectos positivos en el territorio, especialmente en relación con las tres prioridades definidas por el proceso de Bologna, movilidad, reconocimiento y ocupabilidad. Y podemos decir que los efectos fueron positivos en general por la mejoría de la calidad de la enseñanza y para la investigación y para establecer y consolidar las relaciones entre los grupos de investigación de diferentes universidades. tenemos que decir que nuestra universidad, aunque aún sea pequeña, tiene bastantes relaciones internacionales. Hemos aprovechado de la oportunidad que se ofrece tanto dentro de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea. fuera del contexto del marco de la Unión Europea, tenemos que mencionar varios proyectos de intercambios internacionales. Fulbright, del gobierno de los Estados Unidos, de América, Marco Polo y SICT, que son relativos a los estudiantes chinos. Vietnam, el estudio de estudios, dedicados a los estudiantes desde Vietnam y muchos otros. También hemos utilizado fondos de la Recona Autónoma Autónoma de Sardegna para establecer un proyecto de intercambio estudiantes fuera de la Unión Europea, el proyecto URISE de la Universidad de Sáceres. Podemos decir que el proyecto URISE fue un poquito el precursor, tanto a aquel que relativo a los estudiantes de países extensos, fue el precursor del proyecto Erasmus Plus en el marco de Sáceres, porque el objetivo de URISE es de apoyar nuestras experiencias de movilidad que se llevaron a cabo en formas similares a las de Erasmus, tanto con finos de estudios como de prácticas a países no europeos y países europeos que no participan en Erasmus Plus. En el marco del proyecto URISE, la Universidad de Sáceres ofrece becas a los estudiantes de Sáceres para la movilidad de estudios y de prácticas fuera de la Unión, y servicios a estudiantes entrantes en Sáceres desde países fuera de la Unión Europea. Servicios como exención de las tasas universitarias, servicios de cafetería, asistencias médicas y bibliotecas. A partir del 2011, los estudiantes de Sáceres han realizado movilidad en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En la experiencia de Sáceres, buenas prácticas de movilidad universitaria se fueron, un sistema de primaridad encaminado a favorecer conductas responsables de los estudiantes en movilidad externa, resultados de los exámenes y de los créditos adquiridos, con financiación por la Universidad de las Iniciativas Erasmus, tutoría Erasmus en cada facultad, cursos gratuitos de idiomas extranjeros para estudiantes salientes, cursos gratuitos de cultura e idioma italiano para estudiantes entrantes, establecimiento de la figura del garante de los estudiantes entrantes, recepción y asistencia de los estudiantes entrantes. Tenemos aún, no lo hemos decido, pero tenemos unas facultades, cursos en idiomas extranjeros, sobre todo inglés, por ejemplo, yo puedo hablar de la facultad de Derecho, tenemos cursos de criminología y derecho del mar en inglés. Erasmus Plus y países terceros. Aquí tenemos que decir que exclusivamente los países del programa pueden participar, pueden optar a todas las oportunidades de financiación del programa Erasmus Plus. Hay algunas oportunidades en el marco de las acciones de desarrollo de capacidades que pueden, en las cuales se pueden participar los países terceros que recibieron el PIC, participar de Identification Code por la Agencia Ejecutiva de la Unión Europea, EASER. Esto significa que tiene que tener una evaluación positiva. Entendiste, esta mañana que hay un caso de Colombia y me felicito muchísimo por eso. y algunas acciones del programa están abiertas a cualquiera de los países asociados del mundo de conocidos. A continuación, el cambio al alcance geográfico de otras acciones es más limitado. por Latinoamérica pueden participar Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Y tenemos que decir que sustancialmente son dos las acciones claves que podemos considerar. La primera, por los países terceros, es la movilidad de los educandos interpersonales. oportunidades para que los estudiantes, estudiantes en prácticas y jóvenes, así como los profesores universitarios de otro nivel, informadores, trabajadores, en el ámbito de la juventud personal, instituciones educativas y de organización de la sociedad civil, emprendan una experiencia de aprendizaje o profesional en otro país. y la acción clave 107, International Credit Mobility, que es la herramienta que permite la extensión de movilidad de fuera de la Unión. Hemos hablado en Mendoza, me parece, ¿verdad? y hay la acción clave 2, que es la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, aquella en la cual se puede tener como protagonistas aún los países terceros y los proyectos de desarrollo de las capacidades que respaldan la cooperación con los países asociados en materia de enseñanza superior y de juventud. Los proyectos de desarrollo de las capacidades tienen como objetivo contribuir en el proceso de modernización e internacionalización de las organizaciones, instituciones y sistemas. Yo pienso que más o menos este puede ser aquel de cual se puede aprovechar, me parece. Yo pienso que la exposición puede terminar acá. Muchas gracias por vuestra atención, nada más. Y gracias. 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 Si hay preguntas. Hay alguna pregunta para el profesor. Un poco más de información del programa Ulises, si los estudiantes son los que se postulan directamente o nosotros podemos solicitar a algún estudiante que venga o ofrecer plazas también para que estén acá. Para ir allí a hacer práctica o estudio y se hace un acuerdo, un convenio bilateral y así también los estudiantes de la universidad a donde van pueden mandar otros estudiantes y en este caso nosotros damos los servicios, no damos becas, pero todos los servicios y el acogimiento. No, no tiene que ser recíproco, pero el convenio es muy simple y desde el punto de vista burocrático no es tan largo, es muy simple, porque es solamente por ese tipo de movilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes para todos, a los invitados internacionales, a los equipos de trabajo de la UDES, de las universidades socias en Colombia. Voy a permitirme hacer una presentación de cómo funciona el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Ya algunos de los expositores de la mañana de hoy han hecho alusión a Ciencia, Salud Grupo de Investigación, a cómo funcionan estas estructuras en Colombia y pues nos ha parecido importante hacer esta presentación más de contexto y de precisión de algunos aspectos de cara a visualizar los retos en cuanto a internacionalización de la investigación específicamente tiene que ver. Es importante decir que pues en Colombia nosotros tenemos un modelo de medición que regula y que lidera conciencias, que es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país. Es la entidad que se encarga de promover y de dinamizar toda la política pública de ciencia y tecnología. Tenemos un sistema pues muy particular para el caso colombiano. Colciencias poco a poco ha venido migrando o ha venido actualizando el sistema de manera tal que pueda ser homologable con los estándares internacionales. Por ejemplo, tuvimos hace poco tiempo en Colciencias un tema de la modificación de la política de clasificación de revistas científicas para que cada vez esa clasificación sea una más o sea más homogénea con los estándares, por ejemplo, de las corrientes principales, y en este caso la clasificación que realizan los indexadores de COPUS y de Web of Science. Es así como pues hemos venido, Colciencias ha venido en esa tarea pues de fortalecer las capacidades, pero también de ser cada vez más internacionales y de apuntarle a los estándares con los que nos están midiendo afuera porque sabemos que hacemos parte pues del mundo y que hay unos estándares mundialmente reconocidos a los que nosotros como universidad, como país, debemos por supuesto hacer cara en el marco de eso. Y pues comienza la presentación con un poco de contextos, es una cifra de una estadística que hace la red de indicadores de ciencia y tecnología donde muestra cuál es la inversión en investigación y desarrollo en relación al producto interno bruto en el año 2015 y vemos cómo en la barra naranja que está en el centro de la gráfica está América Latina y el Caribe con el 0.7% de inversión del PIB en actividades que tienen que ver con investigación y desarrollo, mientras que por ejemplo pues Italia estamos por encima en 1.28, España 1.22 y pues este es el panorama en nuestros países, hemos venido haciendo individualmente algunos esfuerzos, si ustedes notan Colombia está en el 0.29% de inversión del PIB en este tema, pues en América Latina sumando y promediando todos los esfuerzos llegamos a 0.70, todavía no alcanzamos ni siquiera como región el 1% y ya pues todos estos países están por ejemplo por encima de este 1.2 y vemos por ejemplo 4.23, 4.27 y esto por supuesto se refleja en la dinámica de producción científica a nivel del mundo que es donde nosotros como universidades en Colombia aportamos y pues donde en últimas somos venidos y somos visibles, este es el ranking de producción científica de Shimago que es una de las entidades con mayor reputación en el tema pues de cienciometría en el mundo y vemos nosotros que pues los niveles de producción científica son por supuesto Estados Unidos, China, Japón, Suiza, Dinamarca, Canadá y por supuesto Colombia todavía no es visible en ese escenario de producción científica a nivel mundial a pesar de que pues hemos venido haciendo unos esfuerzos importantes. Esto es el porcentaje del comportamiento de la inversión de ciencia y tecnología en nuestro país, vemos la barra verde que es específicamente investigación y desarrollo donde en el 2018 llegamos a 0.25%, muy pues la siempre que veíamos hace un momento y la barra negra que ustedes pueden observar en la parte superior es lo que con ciencias y lo que los indicadores colombianos han considerado actividades de ciencia, tecnología e innovación, donde además de la investigación y desarrollo pues está el tema de consultorías, está el tema de formación, hay algunos otros rubros que se suman allí y sumando todo ello pues estamos en 0.68, pues esta es digamos pues nuestra mejor estimación y en Colombia en el 2018 pues llegamos a 0.68, históricamente nuestro mejor E porcentaje ha sido 0.75 y esto explicado con un tema que en Colombia pues tuvo un impacto importante en ciencia y tecnología que fue el sistema general de regalías. Unos fondos, una parte de unos fondos que se destinaron para ciencia y tecnología provenientes de la explotación minoenergética de empresas multinacionales dedicadas al sector específicamente de carbón mayormente. Entonces una parte de esos fondos que se destinaron a algo que se llama ciencia y tecnología y por eso explica el ascenso que nosotros podemos notar en 2010-2011 y que pues hemos venido sosteniendo con este tema. Estamos históricamente en 0.6, acá en nuestro país hace muy pocos meses con ciencias que les contaba ahorita que pues es la entidad rectora de lanzar el libro de 2030, un ejercicio prospectivo de política pública de ciencia y tecnología a nivel nacional en lo que tiene que ver con presupuesto de conciencia, tecnología e innovación y en esta gráfica, esta tabla que ustedes pueden ver en la diapositiva es la estimación de conciencias en la inversión en ciencia y tecnología y el presupuesto de conciencias. Vemos que hay una respuesta muy ambiciosa. En el año 2019 el libro verde dice que vamos a ser un país con 1.1% de inversión del producto interrúntico de identidad de ciencia y tecnología, cuando en el 2018 estuvimos en 0.68. Quiere decir que prácticamente vamos a duplicar el porcentaje histórico que hemos tenido de inversión en ciencia y tecnología y a 2000, en el 2022 que vamos a llegar a 1.5 y en el 2030, que es el horizonte en que se ha puesto esta política pública, vamos a llegar a 2.5% de inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del producto interno bruto. Esto por supuesto es una cifra muy ambiciosa, un reto que pues vemos el comportamiento histórico pues no es la tendencia natural, pero es una política y está establecido allí y pues ya veremos el comportamiento que esto viene teniendo. En cuanto al presupuesto de conciencias, es muy importante decir que por dentro de sus objetivos funcionales, la mayor porcentaje o la mayor parte del presupuesto de conciencias se va a la financiación de magísteres y de doctores, por supuesto porque la formación de capital humano es uno de los requisitos más importantes o fundamentales para el tema de ciencia y tecnología. Necesitamos personas formadas en alto nivel para que puedan desarrollar procesos de investigación en detalle internacional y por supuesto hay unos programas de mentalidad científica, hay unos programas de apoyo a todo el tema de investigación y desarrollo, proyectos de investigación y hay una línea que ha venido tomando fuerza en las últimas convocatorias y es el tema de apoyo a la innovación con unas convocatorias que conciencias viene liderando de la mano con otras entidades. Sin embargo, pues esta es nuestra perspectiva y esto es lo que conciencias pues ha denominado o ha establecido para los próximos años. Esta es una gráfica que está en un borrador de política pública de ciencia y tecnología. En el año 2015 el Consejo Nacional de Política Pública de Colombia publicó un documento borrador de lo que iba a ser la política pública de ciencia y tecnología. Ese borrador se publicó, quedó para discusión, finalmente pues no fue aprobado y nosotros tenemos pues ahora el 2030 que fue lo que salió y es la política pública que está apropiada por Colciencias. Sin embargo, esta gráfica me parece muy diciente y quise traerla porque presenta cuántos doctores nos harían falta para poder llegar a nivel de Brasil en el año 2025, suponiendo una tasa de evaluación de los doctores apoyados del 90%. Si 9 de cada 10 doctores que apoyan a la ciencia se gradúan, en Colombia nos harían falta 16.937 doctores para llegar a nivel de Brasil en el año 2025. Entonces es una apuesta y es un reto muy grande que hay en Colombia el tema de la formación doctoral de cara a poder asumir el tema de ciencia y tecnología porque vemos que los graduados a la fecha, si bien tienen aumento pues no es un porcentaje significativo. Y esta diapositiva representa otra de las realidades muy importantes en Colombia que lo mencionaban en algunas otras presentaciones y es que somos un país supremamente diverso en cuanto a capacidades de ciencia, tecnología e innovación. En Colombia las estructuras centrales, podríamos decir de investigación, son los grupos de investigación, muy similares a lo que a nivel internacional llamaríamos laboratorios de investigación. Y esos grupos de investigación pues Colciencias los mide y Colciencias los monitorea para darles una clasificación y por supuesto para cuantificarlos y para saber cómo han venido aumentando nuestras capacidades en ciencia y tecnología y bajo qué áreas y bajo qué focos se está produciendo investigación en Colombia. Vemos entonces cómo por ejemplo la verdad tiene 1773 grupos de investigación y vemos cómo Antioquia tiene 767 y vemos cómo por ejemplo el departamento del CESAR tiene 45 grupos de investigación. Particularmente la Universidad de Santander que es donde trabajo, tiene una sede en Bogotá que es donde estamos que pues tiene un ecosistema donde tiene 1773 grupos de investigación. La sede principal está en Santander que está de cuarto con 255 grupos. Tenemos otra sede en el norte de Santander que tiene un ecosistema conformado por 122 grupos de investigación y tenemos una sede en el departamento del CESAR que está en el puerto 21 con 45 grupos de investigación. Entonces imaginarán que los ecosistemas y las capacidades de ciencia y tecnología varían significativamente pues al interior de Colombia pues esto es un reto de cara por supuesto a las políticas de internacionalización, a la misma gestión de la Universidad de Santander y de muchas de nuestras universidades que tienen múltiples campos a lo largo del país y por supuesto pues que es una meta que nosotros tenemos que enfrentar de cara a seguir fortaleciendo las capacidades que tenemos pero también de lograr que las regiones y que los otros departamentos puedan aumentar significativamente esas capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Los grupos entonces están categorizados. Colciencias además de contarnos, que fue la gráfica que les presenté hace un momento, Colciencias hace una clasificación de esos grupos de investigación. Los grupos reconocidos pues son los grupos que digamos tienen la menor consolidación y que están pues en un proceso emergente y están apenas consolidándose y los grupos categoría A1 son los grupos pues ya más consolidados, que tienen normalmente programas de doctorados y de maestría que hacen parte de esos grupos y que ya pues son unas estructuras de investigación muy consolidadas y muy fuertes en las temáticas. Y miren ustedes esta barra específicamente que es donde está cómo están distribuidos los grupos de Colombia en la clasificación. Nosotros tenemos en Colombia, de acuerdo con la última medición, 5.207 grupos de investigación. Y esos 5.207 grupos de investigación en su mayoría son grupos C, el 41%. Quiero decir que el 41% de estos grupos son grupos que apenas han alcanzado la primera fase de desarrollo que Colciencias promueve dentro de su política pública. Tenemos el 22% que está en la categoría B, un 15% que está en la categoría A y si ustedes se dan cuenta el menor porcentaje, está en los grupos de mayor clasificación o de mayor posicionamiento. Quiero decir que los grupos A1 pues son muy pocos, eso responde a unas dinámicas muy claras y es que en Colombia los programas de doctorado aún siguen siendo pocos a pesar del número de universidades que tenemos. Los programas de maestría, aunque vienen creciendo, también es necesario consolidarlos en cuanto a números y en cuanto al enfoque hacia el tema de investigación y por supuesto a toda la inversión y es consonante con todo el tema de la inversión que se hace en investigación. Entonces eso es por la estructura de cómo funcionan esos grupos de investigación y esto es lo que esos grupos de investigación producen. Colciencias clasifica los productos en nuevo conocimiento, aquí en nuevo conocimiento nosotros tenemos los artículos publicados en revistas indexadas, los libros de investigación, las patentes, digamos los productos que esencialmente corresponden a productos de arte, un pacto de ciencia y tecnología, los productos de desarrollo tecnológico de innovación que están más ligados al tema de empresas, al tema por ejemplo de consultorías y de todo el tema que se hace en la vinculación con la empresa, apropiación social del conocimiento que es fundamentalmente de publicación, lo que los científicos hacen para acercar a la comunidad y a la sociedad en general a la ciencia y formación de recursos humanos en pregrado, en maestría y en doctorado dependiendo pues de las capacidades. De acuerdo con esa medición pues nuestros grupos mayormente producen muy reconocimiento, artículos publicados, libros y demás, hay un muy poco porcentaje de desarrollo tecnológico, son el 3%, quiere decir esta cifra cuenta de que en Colombia es muy importante fortalecer ese tema de vinculación universidad-empresa-estado, que a veces la dinámica de la ciencia está como muy dentro de los laboratorios y que nos hace falta migrar y vincularnos más estrechamente con el sector productivo para aumentar este porcentaje de desarrollo tecnológico que es muy importante para el tema de financiación, para el tema de patentes y para todo ese tema de impacto porque en último pues la investigación debe generar también un impacto dentro del contexto social. Por supuesto, la apropiación social del conocimiento también es muy baja. Los investigadores si bien hacen ejercicios de divulgación de conocimiento vemos que no es el porcentaje más significativo de la producción que hacen y por supuesto formación de recursos humanos que se concentra mayormente en el tema del pregrado, de trabajo de grado del pregrado porque les decía pues que en Colombia aún son pocas las universidades que ofertan doctorados y que ofertan maestrías y esas universidades con esos programas de maestría y doctorado se concentran en las regiones que tienen los mayores grupos de investigación y pues eso hace que el tema de la simetría se acentúe desde ese punto de vista. Estos son nuestros investigadores. Conciencia es así como reconoce los grupos de investigación, reconoce a los investigadores y tiene una clasificación muy propia pues de este país. En Colombia según la última clasificación hay 13.001 investigadores. Somos cerca de 45 millones de colombianos de acuerdo con las estadísticas que está generando el DANE, nuestro departamento de estadísticas del último censo y hay solo 13.001 que Conciencia reconoce como investigadores porque cumplen con ciertos requisitos de formación, de producción académica y pues una serie de requisitos que pone Conciencia. Los investigadores también están clasificados, los investigadores junior que son pues por supuesto los que están iniciando en el proceso, los investigadores asociados, los investigadores senior y los de mérito que son pues ya los que tienen toda una vida dedicada al tema de investigación y que pues tienen ya son investigadores pues muy reconocidos y consolidados dentro de su área. Conciencia tiene el 5.001 Colombia, Conciencia reconoce el 58% de sus investigadores junior, quiere decir que el 58% de nuestros científicos están en proceso de formación y que los investigadores consolidados de nuestro país son el 14%. El 14% de estos 13.001 que tenemos en total son los investigadores que han formado maestrías, que han formado doctorados, que tienen formación doctoral y que han publicado por supuesto sistemática y consistentemente en las mejores revistas del mundo para poder obtener esa clasificación. Esto apunta también de las necesidades de fortalecer este tema y de cómo desde nuestros estudiantes y desde nuestras universidades podemos apropiar el tema de cultura científica, podemos hacer sinergias para el tema de investigación porque parte de las políticas de investigación pues se ven truncadas en el tema de que los programas y el acceso que tiene Conciencia es limitado. Entonces pues por supuesto todo este tema de programas de movilidad y todo este tema que se ha dibujado en el día de hoy pues va a permitir que más estudiantes y que más de nuestros futuros profesionales se apropien de la investigación, puedan interesarse por el tema de la investigación, puedan ser beneficiarios nacionales o internacionales de maestrías y de doctorados y por supuesto podamos aumentar para nuestro país pues este número de investigadores que tenemos. Y por supuesto el tema de innovación también es importante. En nuestra política pública pues el tema de innovación está vinculado a ciencia y tecnología pues esa es una tendencia que ha sido pues muy replicada a nivel internacional, cómo logramos que la ciencia y la tecnología generen impacto en el sector productivo y pues eso es allí donde redunda todo el tema de innovación. En Colombia se vienen haciendo ya con cierta periodicidad unos ejercicios que se denominan encuestas de desarrollo e innovación tecnológica del sector, se hace tanto de manufactura como de servicios. Hay dos versiones, la GERIT y la GERIT. En el 2017, en diciembre de 2017 se publicaron los resultados del sector manufactura en el 2015-2016 y esos resultados dan cuenta de que en Colombia hay un 74.7% de empresas que están clasificadas como no innovadoras. Hay un 3.6% de empresas que están clasificadas como potencialmente innovadoras. Hay un 21.5% que están innovadoras en sentido amplio y hay un 0.2% que están innovadoras en sentido estricto. Es decir, empresas que son capaces de innovar sistemáticamente y por supuesto de generar valores agregados con esos proyectos y con esos procesos de innovación que generan. Este también es un reto muy importante que no es exclusivamente de ciencia y tecnología, pero que nos toca de ciencia y tecnología porque la política o la ley 286 de 2009, que es digamos la ley que regula todo este tema, pues plantea que uno de los objetivos es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para lograr un mejor sistema productivo, un sistema productivo sostenible. Entonces esto nos pone en la tarea de que la ciencia y la tecnología pues debe impactar el tema de innovación. Sabemos que la innovación no necesariamente se genera de procesos de investigación y desarrollo, en algunas ocasiones sí, en otras ocasiones hay otros procesos que desencadenan innovación, pero por supuesto es importante tener en cuenta este panorama para efectos de ciencia y tecnología también. Eso pues era lo que quería compartirles a modo de panorama de cómo funciona y de cómo opera el tema de pues de conciencias y de ciencia y tecnología en Colombia. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta para Vanessa? Vamos entonces así por finalizada la jornada del día de hoy, esperando que todas las presentaciones hayan sido por supuesto del interés y de su grado. Los invitamos entonces mañana al segundo día de esta jornada de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!